Ya, no, los exámenes, que es su gran interés, no vienen solamente de las clases, ya, y obviamente pues se ha avanzado muchísimo en cuanto a la temática de cirugía y esas no son clases como antiguamente se daban, es decir, son clases que pueden ser consultadas, ¿no? Y que se conviene de las diapositivas, etc. Así que, ¿ya tiene las referencias biográficas? No. ¿Ninguna? Bueno, el libro que se va a utilizar es el principio de cirugía de Schwarz, la décima edición, luego se va a utilizar un libro de ciencia y práctica de cirugía laparoscópica, que está en la biblioteca, ahí todos los tomamos, todos los favoritos. Y después vamos a utilizar el examen sobre cirugía también. Y a su delegada le voy a pasar las referencias biográficas, ¿ya? Para cada capítulo vamos a cambiar también las... no son los mismos libros, ¿no? Son algunos artículos incluso que tienen que revisar. ¿De acuerdo? Este es un curso bastante práctico y tienen que estar atentos básicamente a los cambios que hay en los exámenes, ¿no? Porque en ciclos anteriores han habido desaprobados, hemos tenido que llevar otro ciclo, ¿no? Y yo les aconsejo que les pongan bastante atención y espero para que no salgan desaprobados, ¿ya? Aquí no hay que... voy a hacer un trabajo, ¿no? Me sube la nota, nada de esas cosas. Y lo segundo es que estas clases van a ir de la mano con las prácticas hospitalarias. Entonces van a ser reforzadas en los cursos de trauma y los cursos de heridas también, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a hablar de dos temas hoy día, de abdomen agudo, que es un poco amplio, y luego vamos a hablar de apendicitis aguda. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Podría ponerse el micrófono para que pueda escucharlos de atrás, ¿no? Ya. ¿Ya? 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 ¿Me escuchan? Listo. Bueno, abdomen agudo tiene una gran cantidad de términos, ¿no? Puede haberse abdomen agudo médico, abdomen agudo quirúrgico. Lo que vamos a hablar, obviamente, es de abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? Y este es el tema que vamos a tratar ahora. El abdomen agudo siempre va a estar de la mano con el dolor abdominal. No existe abdomen agudo si es que no hay dolor abdominal. Se llama agudo por la corta evolución, que generalmente es de 12 a 72 horas como máximo. Los síntomas asociados pueden ser generalmente síntomas digestivos y los tipos pueden clasificarse en abdomen agudo traumático, no traumático, y también abdomen agudo, como les decía, médico. Las definiciones que vamos a tener, ¿no? Es un síndrome de biología múltiple caracterizado por dolor en el abdomen acompañado de manifestaciones clínicas de aparición brusca, ¿no? Cuya causa es susceptible de tratamiento quirúrgico. El dolor abdominal, que es el signo cardinal de todo abdomen agudo, puede ser visceral, somático o referido. Visceral es cuando está mal localizado, realmente es medial o difuso, medial es cuando se ve el centro, intensidad variable, o somático, cuando el dolor se vuelve intenso, localizado y aumenta con los movimientos, ¿no? Básicamente, cuando se da por ejemplo la cronología de Murchi, ¿no? Que es un dolor que se inicia en el pigastrio y que en el lapso de 4 a 6 horas se traslada hacia la posibilidad cadereña. Esa cronología de Murchi es característica de la aprensisa. El dolor puede ser referido, inicia como visceral, ustedes vieron que la cronología era en pigastrio o difuso y después se localiza en la posibilidad cadereña. Entonces, puede ser visceral, la primera parte, y después somático o parietal, cuando ya da los signos de aprensisa aguda, el signo de Murchi, el signo de Murchi, el signo de Blanz, el signo de Rouss, y todos ellos. El dolor puede ser referido, ¿no? Cuando se va a manifestar en regiones del cuerpo que no están generalmente localizadas en el mismo órgano. Básicamente, cuando la localización está en diferentes áreas y depende generalmente de la metámena, es decir, de cómo se ha ido desarrollando la distribución de los nervios y por eso es que da un dolor referido. Por ejemplo, un dolor que tenemos por una neumonía, ¿no? Y da un dolor abdominal en el pigastro. Un dolor que se da en el hombro y es por una colesistitis aguda. Son dolores referidos. Un dolor que se da en la zona de los genitales cuando es un cólico lateral, ¿no? Esos son los dolores referidos. Entonces, nosotros vamos a tener ahora cada vez menos duda diagnóstica, pero cuando tenemos una duda diagnóstica y siglos por los lados, es decir, si la clínica abdominal nos indica la patología que el 80% de los casos nos debe indicar, entonces pensamos en que va a requerir probablemente hospitalización y laboratorio de imágenes. La clínica abdominal es importantísima que ustedes la conozcan, así como la semiología en el curso que han llevado para poder determinar qué enfermedad es la que tiene el paciente. Si un paciente viene con un dolor localizado en el pigastro que se va hacia el cuadrante superior derecho, está asociado a náuseas, un cómito filioso en una paciente mujer, ¿no? Obesa, con diabetes, o está en edad fértil, o cualquiera de todos ellos, entonces pensemos en un problema vesicular, ¿sí? Si es un paciente joven, ¿no? De 18 años, marrón, que tiene un dolor que se inicia en el pigastro, luego a las 6 horas está en la osciliaca derecha, se acompaña de cómitos, es un paciente que tiene una alza térmica, ¿no? Al examen, el dolor se localiza en posiliaca derecha, hay cierta resistencia, no tiene apetito, no hace deposiciones, está preocupado, y en el examen sanguíneo no puede salir que tiene una neococitosis, entonces pensamos en apetitismo, ¿no? Si es un dolor que se localiza en el pigastro intenso, lacinante, ¿no? Que se asocia con medicación con antifromatorios no esteroideos o uso de corticoides, y el paciente viene vomitando con el abdomen distendido, tenso, doloroso, y hay un hiparismo, entonces pensamos en una úlcera péptica rectorada, ¿cierto? Pues toda la clínica abdominal, si está bien descrita, vamos a poder nosotros plantearnos diagnósticos, pero si ustedes no tienen una idea de cómo se están comportando las enfermedades, entonces el que use laboratorio de imágenes y ese les dé la respuesta, realmente no va a suceder de esa manera. La gran mayoría de los pacientes van a tener una clínica abdominal que va a ser suficiente para que ustedes lleguen al diagnóstico, pero si ustedes no recogen la información y no se puede ver lo que no se ha leído y no se conoce, entonces va a ser muy difícil que lleguen al diagnóstico. Cuando tenemos duda diagnóstica, entonces probablemente el paciente lo vamos a hospitalizar para estar en un tiempo de observación que puede ser de 6 a 24 horas dependiendo de la patología y el hospital o la institución de salud donde esté y se les va a hacer laboratorio de imágenes. Es importante que ustedes sepan que el laboratorio en el abdomen agudo es muy básico, es decir, con algunos exámenes podemos ya comprobar el diagnóstico más que llegar al diagnóstico. Igualmente las imágenes, actualmente las imágenes han superado largamente el gran problema que tenemos de el diagnóstico cuando el diagnóstico es difícil. Por ejemplo, ¿en qué pacientes el diagnóstico puede ser difícil? Ancianos, periátricos, gestantes, inmunosuprimidos, alcohólicos, cirróticos, nefropatas, pacientes inconscientes, secuela de CV, ¿no? Entonces, ahí se hace difícil el diagnóstico y ahí hay un gran valor en el uso de las imágenes. Hay un artículo reciente que ha salido donde manifiesta dos cosas. La primera de ellas es el gran valor que pueden tener las imágenes y dónde deben utilizarse en el esquema de diagnóstico de abdomen agudo. Está en el niño y naf, se los invito a leer, es muy interesante, les voy a pasar la referencia a la de negado. ¿Y por qué? Porque usualmente lo que van a hacer en los hospitales, hospitales grandes, que tienen todas las características de imágenes, ¿no? Y con la idea de ecografía y tomografía, es hacer el diagnóstico aquí. El paciente llegó, ¿no? No lo examina, viene por dolor abdominal, transferido de medicina y le hacen una tomografía contrastada. Llega de la tomografía y el paciente no lo ve, ve en la imagen que el paciente te dice, doctor, ¿sabe qué? Ha llegado una apendicitis aguda. Y bueno, ¿cómo sabe ese diagnóstico? En la tomografía es clarísimo, doctor, es una apendicitis aguda. Cuando llega a operar al paciente, él ni siquiera lo aviso, pero ya tiene el diagnóstico. ¿Cuál es el gran problema? En la mayoría de los casos esto puede suceder y probablemente el diagnóstico es certero, es apendicitis aguda. Sin embargo, hay un grupo de pacientes en los cuales aparentemente la imagen nos da una apendicitis aguda, pero si uno revisa todo el cuadro, no tiene nada de clínica de apendicitis aguda y eso lleva pues a grandes errores, operar a un paciente innecesariamente, sacar el apéndice cuando tiene una enfermedad inflamatoria pérdida de una mujer, sacar el apéndice cuando el paciente tiene una libertad pulmina perforada o ir a explorar el apéndice cuando realmente tiene un problema de una úlcera pérdida perforada, entonces te lleva a una serie de errores. Si ustedes no hacen un correlato clínico del abdomen agudo, no hacen una valoración clínica primero, luego se ayudan en los exámenes y finalmente con las imágenes comprueban el diagnóstico o les ayuda para diseñar la cirugía, realmente lo que van a tener es un grueso de errores. ¿Y qué va a suceder cuando no sepan interpretar las imágenes o las imágenes no sean claras? van a estar totalmente perdidos, ¿por qué? Porque no tienen ni la clínica ni las imágenes con el diagnóstico ya categórico. Ya, entonces yo les aconsejo que lleven pues el diagnóstico un correlato seguido de la clínica, exámenes e imágenes. ¿Listo? Entonces, las premisas en el diagnóstico. Primero, la historia clínica completa. Ahora, la historia clínica en cirugía para diagnosticar el abdomen agudo es una historia sí rigurosa, pero tiene que estar dirigida. No interesa mucho que críe animales, ¿no? Que haya viajado a repente a Europa o que el paciente pues haya tenido que sea prematuro. ¿No? No tiene mucho valor. Para otras enfermedades sí, pero probablemente para un abdomen agudo quirúrgico no. La historia entonces debe ser dirigida hacia los signos y síntomas que tiene el paciente, ¿no? Hacer síndromes y de acuerdo a eso hacer una ampliación de la anamnesia. Porque si no se van a pasar toda la tarde, ¿no? Tratando de hacer una buena historia clínica muy completa con asistencia de los familiares, pero el paciente no tiene ese tiempo. El paciente va a ir agravándose en el proceso por lo tanto no es adecuado. Hay que hacer un interrogatorio minucioso y hay que hacer una exploración sistemática. El paciente que viene por abdomen agudo hay que examinar evidentemente el abdomen tecnológicamente, pero también hay que examinar los pulmones, el corazón, ¿no? Las faneras, si es que hay edema o no. Todo eso nos puede ayudar, ¿no? Si es que nosotros tenemos una dirección en el diagnóstico o descartar de repente algún problema abdominal. Exámenes complementarios e imágenes. Antes de hacer un interrogatorio minucioso, les dije que el gran problema que tenemos es que el paciente viene con dolor abdominal. Entonces, antes se decía que cuando tenemos dolor abdominal y vamos a descartar abdomen agudo, entonces no se le daba dos medicamentos. ¿Cuáles son? Anergésicos. Anergésicos. Anergésicos y el otro antibiótico. Antibiótico. Es decir, no saben que este paciente hay que descartar que tenga una diverticulitis. No le es antibiótico si no le des analgésicos. En ese artículo que les he referido mencionan que no hay ninguna diferencia mayor si ustedes hacen un buen correlato clínico en el diagnóstico de la enfermedad con o sin analgésicos. ¿Ya? Eso está variado. Por eso les digo que tienen que leer ese artículo. Es un artículo interesante donde demuestra que el dar analgésicos no cambia el valor diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, ahora que cuando tengan esos pacientes y los vean, pues, el que no le des analgésicos hasta que tengamos el diagnóstico, ¿no? Y verlo sufrirlo durante seis, ocho, diez horas al pobre paciente, pues, no les va a llevar a ustedes un mayor diagnóstico, sino, básicamente, tienen que tratar de calmar el sufrimiento por el que viene el paciente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Observan al paciente, ven el dolor, todas las características de ese dolor, ¿no? Plantean las posibilidades diagnósticas y le dan tratamiento al paciente. ¿De acuerdo? Eso que ustedes registran debe ser suficiente para que cuando venga otro examinador que puede seguir lo que ustedes han escrito. Ya no es necesario que lo hagan sufrir al paciente y todos los turnos, ¿no? Todos los médicos, los cirujanos, residentes, o quien fuese, vienen a evaluar y van a acabar otra vez. El dolor sí tiene más buro. A las cuatro horas viene otro y después sí tiene más buro. Imagínense, a ustedes no les gustaría pueden estar con el dolor ahí sin ningún analgésico y cada vez lo examinan y mantienen esa herencia. ¿De acuerdo? ¿En antibiótico o solo con antibiótico? En antibiótico también. Es más, hay un cambio y eso se lo voy a mencionar en apendicitis. ¿Sí? Sí. porque el E ya no se puede utilizar porque no hay más apendicitis. Claro, les voy a mencionar eso en apendicitis, sí, pero actualmente y hay un consenso que les invito a revisar, que en el consenso de Jerusalén que no ha salido de apendicitis ahorita, ¿no? En el consenso de Jerusalén menciona que el uso de antibióticos es importantísimo en la apendicitis aguda. Tanto así que el dar antibióticos no debe modificar el diagnóstico, ¿no? Pero lo más importante el dar antibióticos evita en el caso de apendicitis la progresión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegaba un paciente a apendicitis a las 7 de la noche, ¿no? Y ustedes están preparando, ¿no? Y dicen no sabe qué doctor tiene que operarlo. ¿Cuánto tipo de enfermedad tiene? Tiene 24 horas. Muy bien, entonces hay que operarlo a las 3 de la mañana porque ya completa su prequirúrgico, está listo para eso y a las 3 de la mañana se opera. Eso ya no es necesario. La apendicitis aguda ha dejado de ser una superemergencia a menos que esté complicada o perforación o peritonitis. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el uso de los antibióticos hace que se limite la enfermedad, que se detenga la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, lo que se puede hacer es darle antibióticos, los programas a las 8 de la mañana, lo operas con una penicidomia laparoscópica, a las 2 de la tarde se va a su casa y el día siguiente está comiendo y lo ves a los 4 o 5 días con el motor y el sistema. ¿Ya? Esto ha ido cambiando. Si ustedes van a los hospitales como lo van a hacer, no. Van a decir que este paciente tiene que operarse porque a las 24, 48 horas se va a perforar, sí o sí, evolución natural de la enfermedad. Sí, eso sucede si ustedes no le dan ningún tipo de tratamiento. Pero el uso de antibióticos ya puede evitar y reemplazar la enfermedad. ¿De acuerdo? Esos dos mitos ya tienen que salir de sus controles. Imágenes. Antes se decía pues que las imágenes eran algo que podía hasta en algunos casos no presidir. Actualmente si ustedes quieren hacer un buen manejo de los pacientes no quiere decir que a todos lo deben hacer pero si quieren tener un buen manejo en general de los pacientes tienen que tener un tomógrafo porque si ustedes no tienen un tomógrafo quiere decir que sus posibilidades de diagnóstico pueden estar muy sesgadas y reducidas. ¿En qué pacientes? En los pacientes por ejemplo que están en UCI los pacientes que son ancianos los pacientes que tienen enfermedad neurológica los pacientes que tienen múltiples patologías de fondo pacientes que tienen enfermedad renal hepática o hematológica crónica en esos pacientes es esencial que ustedes le hagan una tomografía. Es esencial que quiere decir que no pueden presidir de la misma. ¿Por qué? Porque muchos errores diagnósticos y muchas complicaciones se pueden planificar si es que ustedes hacen una cirugía ya guiada por imágenes. Entonces el valor de la tomografía y también está en el consenso de herpes trunzalén es importantísimo en nuestras células. Sin embargo hay que saber utilizarla y hay que saber en qué momento pide tomografía y resonancia magnética. ¿Listo? y vamos a la clínica el dolor el paciente cuando vienen y les digo preséntame el caso cuando el paciente tiene dolor desde hace cuatro hace dos días está con dolor algo más ¿no? está con dolor abdominal y todo esto forma de aparición tipo de dolor intensidad del mismo ritmo localización irradiación duración todo pues se olvidaron si ustedes tienen como signo cardinal el dolor tienen que describirlo así como cualquier signo hay que describir todas las características la la piedra angular la parte más importante de la semiología quirúrgica son solamente dos cosas y la semiología en general pero en la quirúrgica solamente dos cosas una de ellas es la descripción adecuada del signo o síntoma fiebre o alza térmica cuantificada no cuantificada horario duración respuesta analgésica vómitos características volumen frecuencia color postrandiales que son después de los alimentos son tardíos ¿no? todo eso se tiene que describir la descripción del signo y la cronología del mismo es decir primero se presentó los vómitos o primero fue el dolor abdominal ¿no? la cronología de los signos y la descripción les va a dar toda la fila necesaria para que ustedes se haga si ustedes solamente dicen ¿qué es lo que tienen pacientes? dolor náuseas y sí creo que vomito no les va a servir de nada y después vamos a hablar de la topografía doctor no yo me quedo con ellos hasta que bueno me tienen cólera pero finalmente es una herramienta muy útil y hay algo que estamos perdiendo el contacto con los pacientes ustedes no se van a sentir bien si van a un hospital y le dicen ya espera ya nomás le van a venir a tomar la muestra o sea ni lo ven vienen toman la muestra sabe que hay una hora de topografía que su familiar se acerca a la enfermedad y el médico no sabe quién es no lo han visto el cirujano no lo han examinado entonces finalmente se dice que lo vamos a operar de la petición es fiebre acá o el familiar entonces ustedes entenderán pues que no ha habido contacto con la persona con el médico esa transferencia esa esa entrevista ¿no? cuando uno va a un hospital va por una dolencia con todas las se sabe que probablemente va a tener una serie de dificultades lo primero que debe recibir es una atención media atención media que quiere decir que ustedes van a entrevistarse y van a recoger los signos y síntomas del paciente no van a empezar a ver las imágenes sus máquinas sus tomografías ¿no? y nada más las clases ahora son presenciales para que haya interacción para que me puedan preguntar ¿listo? porque si no como si hubiera me dijo doctor me pasa el PPT ya pues se lo pasé ya no tengo que venir o si no lo hago virtual o la grabo más bien más fácil no se acostumbran a ese muchachos ya entonces describir todo esto síntomas acompañantes que son muy importantes en el caso del abdomen agudo quirúrgico náuseas y vómitos ya les dije como hiporexia no es lo mismo que anorexia no es lo mismo que falta de alimentación constipación o diarreas fiebre no es lo mismo que arsatérmica mal estado general y shock estas características son importantes si un paciente viene en shock con hipotensión diagnosticada taquicardia que puede ser respiratoria elevada ustedes no se van a bueno a ver vamos a ver un ratito si lo ha hecho el profesor vamos a examinar directamente si es en la camilla y todo eso no es lo que tiene que hacer tiene que tratar el shock primero que tiene que tratar el shock de acuerdo no les digo que se olviden todo lo que les estoy diciendo pero ustedes tienen que tener una visión más adelante sobre la emergencia si el paciente está en shock pues pueden hacer una excelente historia clínica un excelente diagnóstico pero si no lo ha tratado en dos horas el paciente va a estar o no va a estar con ustedes o va a estar mucho peor ya entonces tiene que actuar inmediatamente en cuanto a la semiología del dolor ustedes esto ya lo han visto probablemente inicio localización tipo y asociación pues puede dividirse en nueve 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 regiones o en cuatro cuadrantes hipocondrio derecho izquierdo epigastrio mesogastrio flanco derecho izquierdo y posiliaca derecha izquierda y la zona pérdica o hipogastrio qué patología puede localizarse por regiones en el hipocondrio derecho colexistitis ulceradovenal en el flanco derecho peronefritis hepatitis y cólico renal dolor abdominal central un cólico intestinal que puede ser una opusión por ejemplo una apendicitis aguda una pancreatitis aguda y una trombosis de CT ahora esto es lo que idealmente se presenta pero hay casos en los cuales la apendicitis aguda está en una la apendicitis en una localización diferente y les puede dar un dolor en el hipocondrio derecho o en la fosiliaca izquierda entonces hay que hacer una exploración general y aquí hay que detectar rápidamente si el paciente necesita nuestra asistencia es decir hidratación antibióticos o incluso el uso de un acrópico una exploración abdominal que siempre parte de la inspección y luego la auscultación porque a veces hacen la inspección y la palpación y pues se pierde un poco esto o se estimula entonces se sugiere primero la inspección ¿qué vamos a ver en la inspección? les voy a sugerir un libro de semiología quirúrgica allá también se lo paso a la despegada básicamente ustedes tienen que ver si el abdomen está distendido si hay cicatrices operatorias que se olviden si es que hay hernias subvitales finales si es que el paciente tiene circulación colateral pensando en enfermedad hepática si es que el paciente tiene alguna deformación que puede traducir una tumoración abdominal localizada infraumilical supraumilical o en los flancos entonces todo eso en la inspección la coloración sí cambio de color la circulación colateral estigmas de los signos de culen ¿no? de que se da de pátria la lequiposis 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 todo eso se ve en la inspección o sea el culen ¿vale? el culen y el guitarra ah el culen y el guitarra sí la mejora de la organización con eso ustedes ya pueden tener un diagnóstico mucho más más rápido de la enfermedad ¿no? luego de eso es la palpación la palpación de esos dos la superficialidad profunda ¿no? y no se trata de amasar no va lento eso les va a enseñar en la práctica probablemente uno tiene que hacer una palpación primero de la zona donde no le duele y luego a la zona donde le duele ¿no? en la palpación van a buscar los signos clásicos de cada patología con el sistema saguda el siglo de Murphy ¿no? el Van Gourney el Bloomberg el Lance en el caso de la felicitis la ocupación o no del espacio de trauma y dolor en epigastrio todo eso les va a indicar ¿no? si ustedes tienen qué patología hay en frente ¿no? la percusión es importantísimo saber si es que hay esplenomegalia patomegalia si es que hay las zonas que deben ser sonoras y se mantienen como tal o hay malidez al respecto ¿no? y la auscultación básicamente si hay si hay o no ruidos crueles el tacto rectario vaginal muchas veces hay patologías dentro de exploración abdominal algunos dicen si van a hacer un buen examen ¿no? de la de la región abdominal ¿no? lo que hay que hacer básicamente es ver si es que examinar todo que no les quede nada sin explorar entonces todos los orificios naturales en el caso de trauma artificiales o accidentales tienen que ser explorados sin embargo con el uso de imágenes y con los correlatos que tenemos los que hacen una buena clínica pueden presidir de estar correctado no es necesario pero hay patologías en las cuales si deben hacerlo de todas maneras ¿como cuáles? a ver ¿quién me dice? ¿cuál? hemorragia digestiva ¿ya? muy bien ¿otra? ¿otra patología donde no deben dejar de hacer esta patología? no hemorroides no te va a dar abdomen duro patología de abdomen duro si tiene que ser explorada con tacto rectal tiene que estar hemorragia digestiva para detectar melena ya está uno otro hemorragia digestiva 25 sí pero ya no se hace otra cáncer ¿de dónde? ya y eso ¿cómo se manifiesta el cáncer de corte? ya para sangrado semiológicamente sangrado una otra cuando ustedes tienen obstrucción intestinal la obstrucción intestinal puede darse por crecimiento de la próstata o puede darse por un tumor rectal si ustedes no hacen el examen con el tacto rectal pues el diagnóstico no lo van a tener y le hagan tomografía le hagan resonancia y todo aceptar lo más práctico cuando tienen una obstrucción intestinal es hacer el tacto rectal de esa manera van a tener el diagnóstico en ese en ese examen hay situaciones especiales del abdomen agudo por ejemplo embarazo el recién nacido lactante el paciente grave o en estado crítico el abdomen agudo de un crítico que se puede presentar como parte de la historia clínica o como una complicación que se da en el paciente crítico realmente el abdomen agudo de un paciente crítico un paciente que está en shock que está intubado que está con inotrópicos en la unidad de cuidados intensivos se debe a una a una hipoperfusión tisular generalmente nos puede dar una colesistitis por ejemplo alintiástica pero necrótica nos puede dar isquemia intestinal masiva o hipoperfusión entonces hay o perforaciones intestinales asociadas a isquemia o no entonces hay que evaluar por qué es importante y es una situación especial porque el paciente va a estar intubado de repente entonces va a estar con una serie de medicamentos analgésicos y sedantes para que puedan operar el tratamiento que se le está dando y por ello va a ser muy difícil que ustedes tengan la clínica abdominal o sea la clínica abdominal en un paciente crítico pasa a ser muy difícil de extraer porque el paciente está inconsciente entonces no les va a poder decir me duele aquí ¿no es cierto? en el posoperatorio sobre todo los primeros 10 días este es un gran problema diagnóstico si ustedes creen que el paciente luego de ser operado ¿qué complicaciones puede tener? a ver las más frecuentes ¿cuidas de herencia? no, muy tarde o sea más tardíamente tempranamente ¿qué complicaciones puede tener un paciente consuficiente? infección de sitio operación infección de sitio operatorio sea superficial o profundo ¿qué otra complicación puede tener? si hemos hecho anastomosis ¿qué puede tener? deicencia no es retrasgado es deicencia anastomosa usted cuando ha operado un paciente en la complicación más frecuente ¿cuál será el posoperado? ¿cuál? fiebre fiebre pero ¿qué causa? fiebre infección del sitio de operación sí la fiebre por infección estamos en fiebre infecciosa no me dice nada sepsis ¿y la sepsis de dónde partirán? del sitio operatorio entonces cuando ustedes tienen una complicación por ejemplo han hecho una una colesistectomía y el paciente está haciendo fiebre tienen que pensar que probablemente es la misma patología o ha habido alguna lesión no piensen en la delectasia no piensen que el paciente está con una flebitis no piensen que tiene una infección urinaria que de repente está haciendo principios de neumonía no si ustedes piensan en esas posibilidades entonces probablemente van a perder lo más importante es el diagnóstico precoz de la complicación el 90% de las complicaciones post quirúrgicas se deben a la cirugía primaria no a que el paciente se resfrió sino se debe a la patología primaria por lo tanto aquí es importantísimo que el post operatorio sea evaluado rigurosamente dentro de los primeros días esto lo vamos a ver con mucha más amplitud en el último capítulo del curso que es cirugía de rescate ancianos no solamente por la edad porque no se comunican porque tienen síndrome extraprinamidal porque tienen enfermedades neurónicas secuelares por todo eso y además por la meditación que pueden recibir antiplomatorios no esteroideos pueden recibir corticoides pueden recibir antihipertensivos anticoagulantes todo puede alterar las manifestaciones clínicas y va a ser muy difícil a veces el diagnóstico entonces por eso es que a veces asimatorios antiválgicos ninguno deprimidos si el alumno los pacientes renales pacientes cirróticos que llegan a la emergencia y no les va a presentar ese cuadro de leucocitosis fiebre vómitos no realmente el paciente viene con todo anérgico con leucopenia severa no hace fiebre incluso puede hacer hipotermia y no hay manifestaciones dolorosas sin tener entonces estos pacientes que tienen inmunosupresión que se presentan anérgicos es importante que ustedes examinen adecuadamente y se ayuden si de imagen sida lupus todas las enfermedades colares pacientes que tienen alteraciones de sexorio como de por sí pacientes inconscientes niños por ejemplo que no se pueden comunicar niños también con habilidades especiales tienen con trastornos psiquiátricos es muy difícil pues obtengan una clínica abdominal que les pueda ayudar y hacer un buen correlato ahí se pueden ayudar de imágenes ¿qué exámenes complementarios? hay que hacer un laboratorio básicamente del hemograma el bioquímico en radiología antes se utilizaba muchísimo la radiografía de abdomen ecografía se está utilizando bastante por la facilidad sobre todo hay ecógrafos ahora portátiles y ustedes pueden hacer la ecografía y deben hacerlo en un consultorio o en emergencia rápidamente tomografía axial computada aquí la tomografía en el caso de abdomen siempre es una tomografía contrastada si ustedes le piden una tomografía de abdomen sin contraste no les va a ayudar más que una ecografía o una radiografía ya no les va a dar gran gran ayuda entonces contraste tovenoso ¿para qué? para diferenciar las estructuras sobre todo las estructuras de las vísceras la presencia de líquidos que pueden tener la misma la misma manifestación radiológica pero si ustedes le ponen contraste ya diferencian las estructuras por ejemplo si ustedes le toman una tomografía sin contraste de una pancreatitis no van a encontrar necrosis pero si le ponen el contraste van a encontrar los popos de necrosis y eso les hace una diferencia y una clasificación que es la clasificación de Baltazar por grado de necrosis y extensión de la misma entonces solamente el no hacerle el contraste te quita el diagnóstico de la enfermedad y no solamente la gradualidad entonces por eso que siempre debe hacerse una tomografía contrastada la laparoscopía antes la laparoscopía se utilizaba para el diagnóstico ahora como ustedes saben ya se utiliza no solamente para procedimientos básicos sino avanzados en el tratamiento entonces nos sirve para el diagnóstico y también para el tratamiento la laparoscopía como lo vamos a ver en las últimas clases ¿no? antes se utilizaba con fines solamente diagnósticos y sin la videolaparoscopía o observación directa y sin neumoperitoneo generalmente lo hacían los ginecólogos ellos fueron los primeros a utilizar el laparoscopio ahora ya podemos utilizar los confines diagnósticos y terapéuticos esto un poco repasando muy pocos este generalmente los de la escuela antigua si ven estos estos signos pero la mayoría ya no se preocupa de hacer una radiografía hay que ver la presencia de sombras en el SOAS o el corramiento del músculo SOAS el patrón aéreo intestinal y la radiografía de abdomen de pie si hay aire tópico para esto si todavía nos sirve muchísimo ustedes están pensando que el paciente puede tener un neumoperitoneo por una perforación de vísera hueca el aire ha salido de algún sitio lo importante es que le tomen una radiografía de abdomen de pie o incidencia y que se advierta los hemidiafragos si ustedes encuentran aire ahí ya tienen el diagnóstico no tienen mucho que pensar tienen que operar al paciente aire tópico líquido libre intraperitoneal esto es un poco difícil porque se ve como un velamiento difuso en el abdomen y no es no es muy no es muy práctico al llegar al diagnóstico así no es la mejor en la radiografía en una radiografía por ejemplo se ve un pequeño neumoperitoneo aquí también se puede ver el retro neumoperitoneo pero estos son pocos entrenados y han visto 100, 200 radiografías ahora como les digo no ven casi ninguna más se van a la topografía la extensión y los amientos de ánces intestinales la radiografía nos va a servir mucho como van a ver en lo que es obstrucción intestinal para el seguimiento y aquí miren esa es una radiografía de tórax pero con incidencia en mediafragma así se ve un neumoperitoneo el neumoperitoneo es por perforación de visceral hueca en el 90% o 95% de los casos el paciente tiene que ser operado porque si hay ya salido de su sitio generalmente es de una bici hay pocos casos por ejemplo una perforación iatrogénica o una sepre que estaban haciendo y lo que hacen es con la guía hacen una perforación nodenal esta está en la tercera porción aire libre pero el paciente se lo ve y está tranquilo no hay mayores manifestaciones adangénicos antibióticos si no se ha dormido no necesariamente es lo que acabo de decir en algunos casos la perforación es grande y da pues todos los siglos de una peritonitis hay algunos casos en los cuales tienes una úlcera tu edad perforada por ejemplo ingesta de AIDS pero esa úlcera se bloquea hace una especie de plastró el paciente lo examinas tiene cierto dolor pero no hay signos peritoneales el hemograma el control ves que este ha disminuido no hay abastonados elevados el porcentaje no es elevado y lo que haces tú es darle tratamiento no quirúrgico si con tratamiento quirúrgico tienes una buena respuesta y no hay signos de alarma abdomen agudo fiebre leopositosis hipotensión no hay denuncia en la manifestación pues siguen con el tratamiento a pesar de que hay neumperitoneo ya no necesariamente todos los neumperitoneos son quirúrgicos por eso les digo el 95% es pero si tú tienes un neumperitoneo así o más pequeño y el paciente está con el abdomen en el tabla entonces no tienes más que llevarlos a la operación y explorarlos porque eso que quiere decir que el contenido intestinal sea colónico o gástrico o tudenal sea vertido a la cavidad y ha causado una peritonitis porque está dando ciclos peritoniales entonces ahí ya no tienes mucho que pensar ¿no es cierto? ahí no vamos a dar tratamiento no operatorio ¿ya? múltiples niveles hidroaéreos como les decía en la obstrucción intestinal y la ecografía tiene esas grandes ventajas ¿no? es sea en tiempo real rápida en ejecución no hay radiaciones ionizantes bajo costo y puede realizarse en la cama del paciente o el consultor desventaja es operador dependiente es decir pues tienen que entrenarse para ello ¿no? y muchísimo en lo que es la ecografía sobre todo en abdomen agudo y está limitado por casos intestinales un paciente que tiene un vólvulo un paciente que tiene una obstrucción intestinal severa pues no va a ayudarlo nada la ecografía porque el gas no transmite adecuadamente las zonas sonoras ¿no? pacientes obesos también donde a veces no se puede llegar a la zona para evaluarla ¿no? aquí ves un engrosamiento irregular ¿no? y barro biliar entonces hay un refuerzo hay barro biliar ahí hay engrosamiento de la pared es una cohesistitis aguda aquí también ven que hay una doble imagen hay barro biliar aquí hay sombra acústica este es un caso de apenticitis aguda miren cómo está aquí triple imagen coprolito y se ve edema aquí ¿no? cuando ustedes lo ven esto es transversal y esto es de manera frontal de manera frontal es como el signo de la diana así donde tiran las flechas se ve unos halos ¿no? que son concéntricos sobre un punto ¿no? que es el lumen apendicular aquí apendicitis ese engrosamiento de una víscera ciega ¿no? que no tiene comunicación con la otra ¿no? con edema a nivel de la pared proceso inflamatorio intestinal donde existe engrosamiento de la pared y miren cómo una glucosa se ve engrosando ¿no? eso nos sirve para diferenciarlo por ejemplo de una enfermedad de Crohn como en los casos de una tuberculosis la tomografía nos da la ventaja de evaluar órganos sólidos porque en la ecografía sí pero hasta cierto punto hay zonas hepáticas y esplénicas ¿no? que no pueden evaluarse adecuadamente con la ecografía entonces para órganos sólidos tiene gran eficiencia la tomografía para el retroperitoneo ahí no llega la ecografía aquí el espacio interazas y su uso de contraste oral y endovenos no siempre contrastados sensibilidad alta alta 100 a 98% de specificidad ¿no? las desventajas es que hay que movilizar o sea en el hospital o trasladarlo incluso a otro centro diagnóstico ¿no? y es un procedimiento que puede tomar tiempo demorar no solamente en el traslado sino también en tener el resultado de esas imágenes ahora hay sistemas donde ustedes están haciendo la tomografía lo pueden ver en el sistema y por las las herramientas virtuales pueden verlo en ese momento pero hay que saber interpretarlo tomografía con contraste siempre ¿no? hay una realza de la masa miren una masa aquí heterogénea que puede ser una tumboración aquí se muestra un protocolito la diferencia si es que le hace sin contraste todo se ve del mismo color por eso vas a poder diferenciarlo en cambio aquí sí ¿no? las estructuras y aquí en una penicis aguda la clásica imagen de Diana aunque se presenta un engrosamiento concéntrico de la pared con un triple lumen ahí aquí un absceso hepático que además tiene pues miren aire a este nivel y un nivel hidroaéreo es un absceso hepático que es muy difícil de diagnosticar de otra forma ¿no? sobre todo cuando está en segmentos 7, 8 o posteriores pancreatitis aguda eso es lo que les decía ¿no? aquí hay un edema ¿no? si ustedes esto lo hacen sin contraste no van a detectar todo lo ven como una misma imagen ¿no? se va a involucrar en el mismo tiempo colesistitis el cruzamiento de pared la colesistitis se diagnostica mejor con la ecografía sin embargo la coledocolitiasis tiene que diagnosticarse con tomografía ¿por qué? porque hay un segmento de colédoco que está retropancreático y retrodrenal entonces ahí no va a llegar la ecografía a tener esos grados 27 ¿hasta qué hora es nuestra clase? sí, sí voy a ir la intrusucepción ¿no? que es también una imagen que se puede ver muy claramente con la tomografía y finalmente la videolaparoscopía como les decía antes eran diagnosticadores para tratamiento también tiene las grandes ventajas de la laparoscopía de evitar una laparoscopía en blanco hace una semana operé a una paciente que tenía una isquemia intestinal masiva tenía los signos de una isquemia ¿no? masiva que son un incremento de la milasa una hemoconcentración y una acidosis metabórica persistente 91 años y vienen con ese cuadro ¿no? la paciente sigue hospitalizada ¿no? cuando hicimos la laparoscopía decidimos hacer la laparoscopía porque estaba aerodinámicamente estable y lo que encontramos son todas las asas de color negro una necrosis intestinal masiva entonces ¿qué es lo que hicimos? sacamos el laparoscopio y listo no hicimos más ¿no? porque a esa paciente no le puede hacer una reflexión intestinal masiva porque lo que hace es agregar morbilidad ¿no? la paciente no puede vivir con incisinos cortos 91 años y sacarle a esa frente la hemoconía total definitivamente es un encarnechamiento terapéutico pero aquí la laparoscopía tiene la validez de evitar la laparoscopía de esa manera pues la paciente no va a estar con una incisión extensa complicaciones de la herida ni nada eso solamente observas diagnosticas y retiras el laparoscopio ¿no? evita también el retraso terapéutico tienes una paciente observando observando no te da una clínica bien definida entonces debes utilizar la laparoscopía cuando no hay una duda diagnóstica real ¿qué significa duda diagnóstica real? que tú le has hecho todos los exámenes clínicos y laboratoriales pero persiste la duda de si tienes enfermedad emergente a ese nivel ¿ya? esa es la duda de diagnóstica real cuando tienes duda de diagnóstica real la laparoscopía es una muy buena opción te reduce el tiempo de hospitalización y postos también así como el periodo de convalescencia si es que termina siendo una cirugía laparoscópica bien vamos a ver algunos síndromes característicos que encajan muchas de las patologías en el abdomen agudo los síndromes quirúrgicos según la explicación de Prisman son síndrome inflamatorio hemorrágico perforativo obstructivo y oclusivo vascular ¿listo? e inflamatorio ¿qué características tiene? dolor abdominal de inicio brusco se mantiene continuo intenso fiebre tachicardia reacción peritoneal así los peritoneales náuseas y vómitos siglos digestivos hiperestesia cutánea le toca si le duele incluso solamente pasar los dedos de la yema de la mano la yema de los dedos por encima entonces hay dolor leopositosis y pues peritonitis con una función o con una respiración ¿en qué casos? apeticitis colestiva y verticulitis enfermedad inflamatoria pélvica enfermedad inflamatoria intestinal esos son los síndromes inflamatorios que se presentan ahora no todos tienen pues estas características ¿no? peritonitis ¿no? ¿qué ves? y verticulitis que se presenta pues es una ustedes saben que es un vestigio embrionario ¿no? es la persistencia del sangro vitelino termina 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 bueno entonces esto tienen que explorarlo siempre a un metro de la bambiocical muchas veces se pasa desapercibido y es importantísimo que ustedes hagan una exploración sobre todo si tienen un abdomen agudo sin diagnóstico definido la medicina es un acceso laparoscópico donde se ve que hay necrosis en esa zona ya vamos a hacer la clase al respecto verticulitis que se presenta en el sigmoides el colon sigmoides en el 90% de los casos como una forma de tremor absceso hay una clasificación para ello y dolor masa pélvica palpable hídeo vómitos y distensión esa es la diverticulosis la presencia de divertículos en el colon izquierdo sobre todo y esta es la clasificación de HINCHE que ahora ya se modificó estadio 1 2 hay 2A y 2B 3 peritonitis purulenta y 4 peritonitis fecal estas son las imágenes HINCHE 1 HINCHE 2 cuando hay absceso distante 3 cuando es purulenta y 4 cuando es fecaloidea actualmente la fecaloidea es la que se opera 1 y 2 puede ser tratamiento médico y 3 generalmente es la laparoscópica el otro síndrome perforativo generalmente se da en búlcera o gástrica y una perforación intestinal dolor abdominal empuñalada intenso lacinante el paciente está inmóvil no se quiere movilizar porque le causa más dolor fiebre taquicardia abdomen en tabla con contractura ausencia en movimientos respiratorios abdominales reacción peritorial generalizada desaparece la malquidez es el signo de jover y hay un neoperitoneo subdiafragmático el que vimos el signo de jover perforación más frecuente la cara anterior de hibodeno en el caso de perforación duodenal está asociado con dolor en epigástrico el paciente está en shock o en tabla y puede presentar neoperitoneo tratamiento médico y quirúrgico sutura de la perforación siempre y cuando tengan la clínica suficiente que les indique que este es el tratamiento quirúrgico en algunos casos no tiene nada de esto tiene neoperitoneo pero no tiene ni shock que lo entarde entonces ahí sí es el manejo no quirúrgico aquí hay una búlcera perforada lo que se hace es la búlcera duodenal se hace ligadura quiroroplastía evagotomía esos dos últimos ya se están dejando de utilizar muchísimo porque el uso de dividores de un hueviprotones es más que suficiente para el control de la hiperacidad gástrica en la búlcera gástrica sí se tiene que hacer una gastrotomía buscar hacer una ligadura del vaso y suturar la búlcera en algunos casos hay que hacer una resección en cuño porque la búlcera gástrica puede ser también producto de un cáncer gástrico perforado entonces hay que tener el diagnóstico sobre todo en el estómago en el pudero no esa es una búlcera duodenal se hace la incisión en la búlcera se hace la rafía y luego se hace el parche de graham o el parche vital ese es el parche de graham donde se hace se deja la sutura ahí se pone el epífalo y se anuda y el vital primero se hace la sutura se anuda todo y después se une y se pone aquí el aumento esa es la diferencia entre graham y el vital síndrome obstructivo pues un dolor hipocólico cólico intermitente aunque viene y va tachicardias vómitos alimenticios o fecaloideos que van variando de alimenticios luego se pueden nerviosos luego se pueden parduscos o fecaloideos distensión abdominal ausencia y eliminación de gases timpanismo al momento de percutir y la radiografía se ve en los niveles hidroaéreos no claramente en hilo mecánico el intestino delgado o en colo hay una patología especial que se la conoce que es los vórbulos de acimoides generalmente que tienen sí características diferentes respecto a la radiografía esa es una insuficiente se ve el asa en pila de monedas con distección con atrapamiento de aire miren como están todos distendidos aquí y se ven como escaleritas sobre los niveles hidroaéreos y en la la decúbito se ven esta imagen con incremento de la de la sausa que se visualiza esta es una obstrucción intestinal y este es un vórbulo que realmente se da en los valles interandinos los besoares que son relativamente raros que realmente es por ingesta de pelos o vegetales tricovesor de pelos tricovesor vegetales y se da generalmente mujeres jóvenes si me hace acordar la delegada les paso un video de una paciente que hemos operado por la paroscopía con tricovesor y entonces tienen síndromes obstructivos y el tratamiento evidentemente es quirúrgico son pocos los casos que se pueden hacer por la paroscopía por eso es importante ese video con cuatro centímetros de la decisión asistida se logra sacar todo el tricovesor pues aquí tenemos el estómago y generalmente el tricovesor que es como una masa va a tener la misma forma del estómago ¿no? ¿sale todo eso? a veces hay patologías que alricadejo no siempre el hilo guiliar que es una forma de obstrucción bastante no tan frecuente pero cuando se presenta tiene imágenes claras ¿no? y las manifestaciones clínicas también importantes ¿no? el hilo guiliar generalmente tiene tres características uno es obstrucción intestinal dos es que haya presencia de aire en la zona hepática porque está diciéndonos que tiene una fístula colesisto en este caso y lo tercero es la presencia de un cálculo una imagen una compresión sólida que está en la zona distal en la zona del hilo entonces generalmente se presenta porque el cálculo va horadando y haciendo una fístula colesisto nodenal se pasa finalmente el cálculo al nodeno va progresando por todo el intestino y finalmente la zona ideal es donde se atasca y causa todo el cuadro sustitivo el tratamiento es quirúrgico se hace una enterectomía puede ser abierto o laparoscópico y se extrae el cálculo finalmente se hace una resección y se hace una anastomosis o generalmente una rafía y se soluciona el problema en el libro de ciencia y práctica en la cirugía laparoscópica hay un capítulo interesante que es el libro de Boredo como manejar el hilo y el hilo en la pandemia de situaciones especiales el bólogo de simbóides que ya les había mencionado algo en varones raza mestiza un simbóide largo cólico medasigma cuadro de infección intestinal la radiografía da el signo del grano de café la flor de loto hay varios signos que se van a describir el tratamiento puede ser mixto en los casos donde el paciente está estable pero no puede operarse tan pronto se puede hacer una descompresión endoscópica sea con zonas rectales o si no con una cronoscopía para poder permeabilizar y ese vólulo regresarlo como estaba pero en algunos casos se puede hacer y se debe hacer una resección una simbóidectomía y luego de acuerdo como esté el asa la cavidad abdominal y el paciente se decide si se va a hacer una colostomía o una resección y anastomosis primaria ya eso lo vamos a ver en detalle pero hay condiciones que nos hacen que elijamos cualquiera de las tres conductas la conducta de operarlo para desvolvular y hacer pexia del colo ya no se debe hacer sé que en un hospital lo hace pero no tiene ningún sentido hacer esa esa pexia porque igual se puede formular el vólulo básicamente es el giro del asa sobre el meseterio ahí tiene que haber una meseteritis retráctil que va a hacer que se quede fija el meseterio y el asa va a empezar a girar sobre su eje dando vueltas de 270 grados a 160 y puede haber compromiso vascular y eso hace que se necroce el asa entonces un asa ciega que termina siendo volvulada y causando obstrucción intestinal aquí tenemos la meseteritis y este es el asa en la radiografía se ve así silencio y también todo esto es el vólulo el asa volvulada esa es la repercusión la imagen del esquema radiológico que se va a encontrar o aquí también se ve el asa aquí con niveles hidroaéreos y esta es la repercusión tiene que ver tórico megasigna el desprecimiento del sigmoide se volvulan generalmente los intestinos que son móviles en el caso del colo lo móvil es el sigmoide es el transverso y en algunos casos el cielo en esa frecuencia vienen las formulaciones aquí ven se está graficando la meseteritis retráctil condiciones para que se devuelvan y eso viene en el examen tórico megasigna meseteritis retráctil para que pueda darse fisiopatrógicamente el giro del pórmulo sobre su héroe ven aquí el paciente distendido y ven el pórmulo pues gigante que se está exhalando y como les digo la solución quirúrgica va a depender del estado del asa este es un asa que está bien pero si se ve una asa necrosada es diferente el estado del paciente está deshidratado del choque un subinotrópico etcétera o no y la cavidad si es que la cavidad tiene pues contaminación no hay peritonitis obviamente hacer una asa necrosis va a ser mucho más arriesgada síndrome oclusivo vascular va a haber una clase de sodeño pero básicamente presenta como un dolor agudo de máxima intensidad aquí cambia una fase tóxica hipotensión arterial distensión abdominal este paciente tiene mucho compromiso sistémico sin embargo llega a la emergencia y ustedes ven que tiene distensión abdominal pero no es tan marcada y dolor solamente la palpación de manera hipotensiva a eso se le llama una disociación clínica con el estado del paciente el estado del paciente está muy comprometido pero la clínica abdominal es muy pobre entonces hay gran compromiso del estado general y hay silencio abdominal es decir no hay dolor intenso no está con una distinción severa etc la heterorragia ya es una manifestación también infarto esentérico y también otras formas infarto esplénico este es una isquemia intestinal masiva no oclusiva que se presenta en el paciente pues donde no hay buena circulación con un problema de gasto cardíaco y obviamente este paciente tiene una isquemia hipnóstico es muy mal lo que se da aquí es una obstrucción de la arteria receptérica a diferentes niveles eso también es una isquemia intestinal ya prácticamente es una necrosis pero cual será peor este o este a ver que dice ese es no exclusiva vas a tener que se rende hereditomía total y además no depende de la circulación vascular segmentaria que tiene el intestino acá sino va a depender de la circulación sistémica ha bajado tanto la presión que está en estado de discomperfusión sistémica que ha comprometido también en intestino y el infarto esplénico que les precieron porque es no patología no tan frecuente en otros países pero el nuestro sí porque hay la hipoxia hipobálica asociada a la altura hay muchos pacientes ¿no? que van a de viaje de promoción como pasó un paciente les voy a mostrar las imágenes y este hay un cambio ¿no? de altitud nosotros tenemos casi 30% de la población que vive en países interandinos a más de los 1.800 metros sobre el nivel del mar que no es usual en otros países solamente en África y en Malasia y se puede dar estos cambios ¿no? hay inovulopatías de fondo puede haber anemia falciforme o tropofilia y un paciente viene con un abdomen agudo 15 años está en Cusco piensa que es una apendicitis lo operan le sacan el apéndice pero el paciente sigue con las manifestaciones hace tropocitosis ¿no? hace leucopenia hace todo un síndrome séptico viene a lima y lo que encontramos es una isquemia del vaso todo el vaso todo necrosado con placas necrosadas y lo único que hay que hacer pues aquí es una despliectora ¿ya? síndrome hemorrágico finalmente pues hemorrágia digestiva que ahora vemos cada vez menos ¿no? como abdomen agudo ya que el tratamiento endoscópico y el tratamiento previo con heredores de bomba de botones ha reducido muchísimo los eventos de sangrado ¿cómo se presenta el síndrome hemorrágico? dolor abdominal la aparición brusca esto es lo más importante la carna y portención y ansiedad es decir su paridez su relación tiene un síndrome de respuesta adrenérgica en respuesta a la pérdida de sangre dolor la aparición profunda defensa abdominal en algunos casos cuando la sangre está en la cavidad y la función abdominal después de dar o en la función de nulas sangre embarazo ectópico hice ovario he tenido una paciente en un hospital que viene 24 años ¿no? con dolor con todas las manifestaciones que ustedes ven aquí y le hacen una ecografía y encuentran un poco de líquido ¿sí? y pero el ginecólogo dice yo no lo opero a menos que tenga su su test su test de embarazo positivo ¿no? y esperamos el test de embarazo dos horas y media finalmente salió positivo se entró a operar y el paciente se dio embarazo ectópico pero ese tiempo fue suficiente como para que la paciente se desangre y finalmente fallezca así es entonces ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? no esperen pues su su este si ustedes hacen la laparotomía y encuentran sangre ahí pues listo ¿no? van a resolver el problema según el embarazo ectópico un par de pinzas sacan el problema y se acabó pero si ustedes van a desesperar tener todo lo necesario que tenga su su pregnóstico positivo que tenga la ecografía que esté informada esa ecografía que esté informada por el por el radiólogo y a eso pues realmente hace que se pierdan los pacientes innecesariamente ¿no? claro el ginecólogo ya no trabaja ahí pero este no es el caso ¿no? igual se perdió una vida y el sangrado vía endoscópica ¿no? como en este caso pues realmente ya son muy pocos los casos que se presentan como tal y como vamos a ver en la clase de borracha digestiva vamos a ver qué criterios tenemos nosotros para operar a los pacientes ¿ya? bueno eso de borracha digestiva ya se lo voy a pasar también y listo entonces ¿hacemos las felices 20 minutos o queda para el siguiente ¿no? 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 el siguiente ¿no? ya ¿no? la siguiente ¿no? 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 ¿no?